¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién mata con una falcón? ¡Nos vemos! ¡Cajan todos! Supone que era el video de hoy A ver si podemos pegar algo ahora ¡Suscríbete! ¡Mira! Con la falcón lo trae ¡Suscríbete! ¡Ninguno le dio! Ahí le damos Aquí otro Agarramos el fresco ¡Ajajajajajajaja! hemos estado pero pisar esto es la cero y va a cero a ver dónde están no manches con que traes la lima chica eso le pongo entre los pies se queda sin balas, a ver no, se da mi UGESAT me evita marcas esos bloques yo hago spawn kill algún problema cual es el que suelto haciendo spawn kill si si es algo que? que veo el ultimo con el chico por la espalda y con otra arma que ni siquiera es tuya no, nada de dropshops aquí cállate 29 como no lo mato, 29 ya asesinos asesinos 29 tupis nada casi la riego y matado al ultimo ahhh ahhh nada pensé que algún rebote era justo a ver a ver ole 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 a ver no estamos en clase que aparte a ver a ver desde aqui pegue el trickshot abajo casi que uff 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 uuuun sop No, no tanto, pero no fue tan complex, pero ni siquiera sabía que estaba ahí, mira, ¡pum! 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 ¡Es salvo! ¡ ¡Pum! Gracias por ver el video.